Buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Antes que las actividades, lo que quiero hacer también es, en nombre de Comodoro Solidario, hacer un cierre a la segunda edición y lo vamos a hacer a través de una nota que nos mandó el doctor Javier Cáceres, director del Hospital Zonal Alvear, como para que, digamos, cerremos una etapa y antes de empezar esta nueva edición. A los responsables de Comodoro Solidario, en mi carácter de director del Hospital Zonal Alvear, me dirijo a ustedes a los efectos de agradecerles la campaña de recaudación de fondos y adquisición del equipamiento hospitalario realizadas por Comodoro Solidario con el objetivo de ayudar a este hospital, a través de la cual se nos donó Arco NC, Electro Bisturí, Espirómetro Electrónico y dos lavadoras industriales hospitalarias. Soy consciente del gran esfuerzo que implica este tipo de campañas para cada uno de ustedes, pero quiero que sepan que todos estos elementos están dirigidos a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, que en su gran mayoría pertenecen a la tercera edad y por ello son más vulnerables y no siempre reconocidos como se merecen. Esfuerzos como los de ustedes no son comunes en estos tiempos y es por eso que hay que rescatarlos, para que otros también se sumen en otras campañas con el convencimiento de que solo cuando cada uno de nosotros pone parte de su tiempo el mejorar el bienestar del otro es cuando podemos decir que hemos madurado como sociedad.